Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Patricia Naranjo del equipo Freelife4U desde Barcelona, España. Y hoy hablamos del Transfer Factor Plus. Bueno, esto es una maravilla. Vamos a ver, vamos a empezar a hacerlo muy sintético, muy específico. Ese es un producto en la que hay una formulación, en la que hay factores de transferencia junto con una fórmula que se llama Cordyban. Es una fórmula patentada que tiene tres hongos fantásticos. Os van a sonar porque ahora ya se ha viralizado la acción tanto del Cordyceps, vamos a buscar el otro, el Maitake y el Shiitake. Son hongos que sumados al factor de transferencia permiten que esta actividad inmunomoduladora se dispare a las células Seneca. Recordar que el factor de transferencia es un aminoácido con información que lo único que hace de forma inteligente es activar un linfocito que se llama célula NK, célula asesina, que es la que realmente hace la actividad inmunomoduladora. Es tan inteligente que cuando ha acabado esa actividad inmunomoduladora hace que se frene la célula NK, cosa que es realmente muy interesante. Además tiene lo que llamaríamos un mineral fantástico que se llama zinc. El zinc realiza acciones enzimáticas para que todo esté regulado e indirectamente hace que esa cohesión se active de una forma natural porque el cuerpo lo reconoce como algo natural. Seguiremos hablando.